El miércoles 22, en el ciclo de cine uruguayo. Reus, ¿qué está pasando en el barrio? Todos conocemos la situación actual. Esto no da para más. Que todo el mundo se entere, ¿quién más en la casa? ¡El barrio de nosotros! Un barrio, dos familias. Y hoy tengo una movida acá en el barrio. Y vamos a quemar todo con los pibes. Reus, sin cortes comerciales. Miércoles 22, on Direct TV. Reus, sin cortes comerciales.